Decenas de miles de personas protestaron en Minsk en víspera de la reunión que mantendrán este lunes en la ciudad rusa de Sochi los presidentes de Bielorrusia Alexander Lukashenko y de Rusia Vladimir Putin. Nuevamente las banderas rojiblanca, símbolo de la independencia y del movimiento de protesta, fueron el color de la jornada. Por quinto domingo consecutivo los bielorrusos marcharon pacíficamente en la capital y en otras ciudades del país desafiando a la policía y al ejército. Los manifestantes intentaron avanzar en Minsk por la avenida de la Independencia hacia la residencia de Lukashenko pero los cordones policiales se lo impidieron. La seguridad en el centro de la ciudad y en el Palacio de la Independencia lugar de trabajo del presidente fue reforzada por vehículos blindados militares mientras se podían ver tiradores de élite desplegados en la azotea del edificio. Algunas fuentes estimaron en 150.000 los participantes en la marcha que al igual que las anteriores no fue autorizada por el Ayuntamiento de Minsk. Además de la renuncia de Lukashenko y la convocatoria de nuevas elecciones, los manifestantes exigieron la liberación de los miembros del presidium del Consejo Coordinador Opositor. La policía informó de la detención de 400 personas en varias zonas de la ciudad por diversos motivos, incluido portar banderas prohibidas en clara alusión a la bandera roja y blanca o pancartas con lemas insultantes para con las autoridades. Lukashenko viaja este lunes a Rusia a reunirse con Putin, su principal aliado, frente a las protestas. No en vano le ha prometido el envío de fuerzas policiales en caso de necesidad.